Bienvenidos a un nuevo video. La diagonal de un rectángulo es 10 metros y su altura 6 metros. Su área es... Tenemos lo siguiente. Este es el rectángulo. En un rectángulo los ángulos todos son de 90 grados. Entonces vamos a marcarlos. Todos estos ángulos son de 90 grados y me está pidiendo que tracemos su diagonal. Es unir dos vértices no consecutivos. Esta sería la diagonal 10 metros, conocida. La altura, 6 metros, conocida. Nos están pidiendo cuál es el área de ese rectángulo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, tenemos, llamémoslo A, B, C y D. En el triángulo ABC, el ángulo que se forma en B es de 90 grados, es decir, rectángulo. Si tenemos ese triángulo rectángulo, ¿qué podemos decir? Dos. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? La hipotenusa, la que queda al frente del ángulo de 90 grados, es decir, la diagonal al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, llamémoslo X, más el otro cateto al cuadrado, que es H. Los catetos son los que me forman el ángulo de 90 grados. X y H. Listo. Eso me dice Pitágoras. Entonces vamos a decir lo siguiente. Conocida la diagonal, conocida H, vamos a despejar el cateto X. Entonces, diagonal al cuadrado, menos H al cuadrado, es igual a X al cuadrado. X está positivo a la derecha, conservó la derecha, conservó el signo, y la H la transponemos. Queda de signo contrario. Reemplacemos la información de 10 al cuadrado, menos H, 6 al cuadrado, es igual a X al cuadrado. 10 por 10, 100, 6 por 6, 36. Muy bien. 100 menos 36 nos da 64. Necesitamos eliminar este 2 de exponente. Sacamos raíz cuadrada, lo que hacemos a la derecha del igual, lo hacemos a la izquierda para que no altere la expresión. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de 64, 8 y X al cuadrado, la mitad del exponente, X a la 1. Es decir, se va este con este. Lupa en 1, marquémoslo aquí. Si tenemos esta expresión, el índice y el exponente son iguales, equivale a tener K. ¿Y quién es K aquí? X. ¿Cuánto vale? X. X vale... Estamos hablando en metros, 8 metros. Pero, el área de ese rectángulo es base, tiene la base X por la altura que es H. La base es 8 por H, que es 6. El producto nos da 48 metros cuadrados, porque estamos hablando de un área. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.